¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. El día de hoy venimos con un haul y bueno, ya lo podrán ver en el título. Hoy siempre digo esto, pero es que es obvio, o sea, uno como que hace una introducción, pero bueno, realmente ustedes ya saben de qué se trata. Entonces, básicamente son varias cositas, algunas de ropa, otras como, bueno, no sé, como accesorios, algunas cositas de maquillaje, bueno, ya lo van a ver. Es básicamente de una sola marca, que es Sammy Dress. Ellos muy amablemente me enviaron unas cositas que ya les voy a mostrar acá, cuáles son. Y bueno, yo estuve en la página de ellos y la verdad es que encontré absolutamente de todo. Por eso fue que no solamente pedí ropa, porque hay, digamos, que otras compañías, que otras páginas que solo tienen como ropa y accesorios, pero esta pues tenía como de todo. Entonces, como que fue una decisión súper difícil. Encuentro cosas súper, súper económicas. Y bueno, a mí ya me llegó hace unos días y pues la verdad es que quedé como impresionada, como con la calidad de todo. Me ha gustado muchísimo. Les voy a mostrar cada cosita que me mandaron. Obviamente les voy a dejar en la cajita de descripción los links a cada producto y pues a ver qué más les iba a decir. Y pues bueno chicos, entonces no olviden que estamos subiendo videos todos los lunes, miércoles y viernes. Y si no te has suscrito todavía, por aquí abajito dice suscribirse para que lo hagas y te llegue la notificación cada que subimos un videíto. No siendo más, vamos a comenzar y no olvides dejar tu dedito arriba. Bueno chicos, yo tuve la oportunidad de pedir las cosas, o sea, de escogerlas. Entonces, no sé ni por dónde empezar. Creo que voy a empezar como por el lado de la ropa quizás y de los bolsos. Porque pedí unos bolsitos que es como lo más grande. Y sí, bueno, vamos a empezar por ahí. De hecho, acá tengo una chaqueta. Me pedí dos chaquetas. No sé ustedes cómo le llamen o no sé, pero bueno. Bueno, la primera es esta, que obviamente van a ir viendo un clip de cómo me la pruebo, porque aquí es como difícil mostrarla. Es esta chaquetita, a ver, súper peluda. Cafecita, como suavecita. Y por dentro pues tiene peluchito, tiene un cinturón. Y el largo es normal, no es ni muy larga, ni muy corta. Pero bueno, esta chaqueta yo quedé impresionada. O sea, me gustó muchísimo la calidad. Es súper suavecita, muy bonita realmente para los precios que manejan, que realmente son muy económicos. Yo no me sé el precio exacto en este momento, pero como les digo en la cajita de descripción, se los voy a dejar. Afortunadamente, en estos momentos en mi ciudad está siendo como invierno. Y pues así ya la he podido usar. Esta fue como la primera chaquetita que me pedí, que me encantó. Y la otra la tengo acá, porque es negra y se le pega absolutamente todo. Y yo con gato, imagínense. Pero esta fue una como de mis favoritas también. Y es esta totalmente negra. Tiene como la cremallera, cierre, no sé cómo le dirán ustedes, a un lado. Y lo que me gusta es que tiene, o sea, partes como de imitación cuero. O sea, obviamente es sintético. Entonces se ve súper bonito porque como que así la hace ver ya un poquito más informal. Y si las hubo es todas, ya se ve un poquito más elegante. Esto sí es un poquito... Bueno, mentira, creo que son como del mismo largo. O sea, cuando me volteo hacia acá, me veo súper blanca. Esta me gustó muchísimo. Tiene imitación bolsillos. No son bolsillos, de verdad. En los puños tiene como también pedacitos de este cuero sintético. Y acá en los hombros también. No les puedo decir que todo fue color de rosa con estas chaquetas. Porque la verdad es que sí hubo algo extraño. O sea, la calidad, o sea, todo súper bien. Llegaron súper bien. No había nada. O sea, no tenían ningún daño en el material ni nada. Pero sí tenían un poquito como un olor extraño, como a polvo, un poco. Entonces, pues yo lo que hice fue mandarlas a la lavandería. Ya las lavé. Ya están acá. Por eso es que estoy cuidando tanto como la negrita. Pero eso solo me pasó como con las chaquetas. Porque también pedí un vestido que es este. Bueno, me pedí este vestido que es como un color vino. Y es un vestido largo, largo, largo. La parte de acá es como los hombros. O sea, es como para que... Sí, los hombros destapados. Y es un vestido sencillo. Nada, no tiene nada de extraño. Es un vestido largo. Pero la verdad sí pensé que era diferente. Cuando yo lo vi en la página pensé que era un poquito más informal. Así como para salir normalmente. Pero ahora que lo tengo y por la tela. Hay dos pequeños inconvenientes. Pues el primero es que sí se ve un poquito más elegante. Porque al final, o sea, como en la parte de los pies. Tiene como una abertura. No una abertura, ¿cómo se dice eso? O sea, como un vuelito. Que es un vuelito que lo hace ver un poquito más elegante. Obviamente me quedó largo. Porque pues yo soy un poco enana. Pero bueno, eso es lo de menos. Se puede arreglar. Y lo que sí no estoy segura de que me lo va a poner por ahora. Es que la tela es de esas súper elásticas. Pero el problema es que es de esa tela que se pega absolutamente a tu cuerpo. Entonces se te ve todo. O sea, desde la mega cintura hasta el mega gordito. Entonces, uno obviamente disimula muchas veces como los gorditos con las prendas. Pero obviamente con estas sí se va a notar muchísimo más. Y aparte de que es un vestido de que te lo tienes que poner prácticamente como sin calzones. Yo creo que no sé por qué eso se va a marcar ahí. Y pues si te lo pones sin calzones, pues se va a ver todo. Entonces, esa es la parte. Seguramente cuando esté un poco más delgada me lo vaya a poner más tranquilamente. Por ahora no estoy segura. Esta vez le atiné a las tallas súper bien. La vez pasada con... Bueno, esa era otra página. Pero básicamente manejan las mismas tallas. Pedí talla L y me quedó enorme. Así que esta vez pedí en las chaquetas talla S y me quedó súper bien. Y creo que el vestido también es talla S. La verdad es que sí no me preocupaba porque yo sé que estira. Entonces no hay problema. Con las chaquetas me quedaron exactamente como era. Bueno, también quise pedir bolsos. Porque la verdad es que yo no tengo muchísimos bolsos. Y a veces como que con uno me defiendo y ya. O sea, yo soy súper sencilla en el cuento de la moda. Les digo que no soy la mejor. Entonces como que digo, bueno, ya tengo un bolso negro. Ya, ya tengo. Pero realmente a veces sí siento como que necesito. Entonces dije, voy a pedir unos. A ver qué tal está la calidad. Y pues si me gusta, pues ya en el futuro pido más. Porque la verdad es que sí están económicos. Entonces, el primero que pedí... A ver. El primero que pedí fue este. Que básicamente ni siquiera es para mí. Sino para mi mamá. Es este. Como un... No sé cómo se llama esto. Un bolsito. Decía estos que se cruzan acá, chiquiticos. Y pues porque a ella no le gustan los normales. Sino solo estos. Y bueno, pues está bonito. Está chévere. Tiene varias bolsillitos. Acá el primerito. Tiene acá una cremallerita también. Y bueno, acá el normal. Tiene un buen tamaño. Y la verdad es que sí. La calidad está buena. Porque pues obviamente son sintéticos. Y están muy económicos. De hecho, creo que este es el más barato. Pero aún así cuando tú lo tocas y lo ves tú. Pues no lo ves así como barato. O sea, como que... Ah, sí. No, para nada. De verdad es que se ve como fino. Y realmente pues es un producto económico. Otra de los bolsos que pedí fue este. Que la verdad me gustó muchísimo. Este sí lo pedí para mí. Y este es como entre dorado y plateado. No sé. Pero la verdad es que es súper, súper bonito. Viene aquí así. O sea, es un tamaño normal. Tiene estas agarraderitas. Y también creo que trae el tiro largo. Sí. Por si lo quiero coger así. Aunque yo generalmente no uso mucho estos tiros. Tiene buenos bolsillitos. Trae acá uno, acá otro. Y bueno, las cremalleritas. Casi los que traen todos los bolsos. Y la verdad me quedé sorprendida. De verdad que la calidad es increíble. Los detallitos están súper bonitos. Con doradito. Todo, todo. La verdad, este bolso me encantó. Y la calidad de esto me deja asombrada. Ah, este bolso venía súper bien empacadito. De hecho venía en esta bolsita que está acá. Al igual que este otro. Que también venía súper empacado. Y de hecho venía... O sea, cuida muchísimo ese aspecto. Y este es otro bolsito. Como pueden ver tampoco me lo he estrenado. Este es beige. Y de verdad que está súper lindo. Está muy elegante. A ver que es que me pongo como oscura. Está muy elegante. Pero muy lindo. O sea, este sí es brillantico. Y la tela, o sea, el material es diferente. Tiene para abrirlo así. Tiene como un imán. Estas agarraderas son más grandes. Y adentro... Creo que este no le he sacado todavía el periódico que trae adentro. O sea, el papel. A ver si se lo saco. Y bueno, este sí básicamente tiene un solo lado. O sea, el otro tiene como dos divisiones. Este tiene un solo lado. Y acá como un bolsillito con cremallerita. Bueno, básicamente eso no importa. Total. Nosotras siempre sea con bolsillos, sin bolsillos. Nunca encontramos las llaves y todo eso. Es un desastre. Pero bueno, la verdad es que me sorprendió esto. La calidad de los bolsos está... Es como de las cosas que más me gustó de ahí. Ya sé que por lo menos ahí puedo seguir pidiendo bolsos. Que aparentemente se ven finos. Pero realmente son muy económicos. Entonces eso fue como lo que más me vengo súper encantada. Bueno. Una de las cositas que pedí fue estas brochitas. Claro, ¿dónde están las brochas? Ya se las voy a mostrar. Las brochas están allá. Allá sí las pueden ver en ese mueblecito. Ahorita se las voy a tomar... A mostrar. Venían acá. Están suponiendo que son de Real Techniques. Yo la verdad no sé si son las originales o no. Yo de eso no estoy segura. Yo diría que no. Pero de... O sea, no las puedo comprar porque yo no tengo brochas de esta marca. Pero de ser así, o sea, de que fueran réplica. Son buenísimas. Entonces, o sea, el empaque, todo. Nada que olvidar. O sea, parece normal. O sea, yo que nunca he tenido estas. La verdad no puedo compararlas. Pero todo viene pues perfectamente bien. Ya les voy a mostrar las brochitas. Entonces, ahí eran estas tres brochitas. O bueno, son estas tres brochitas las que vienen. Como para el rostro. Esta gordita como angular. Los pelitos están súper chéveres. Obvio, sintéticos. Pero muy buenos. Esta... ¿Cómo es que se llama esta? No recuerdo el nombre de esta brocha. Pero bueno. Y esta otra que me va a servir súper bien para el iluminador. Que ya falta me hace. Y están hermosas. O sea, las brochas me encantaron también. Otra cosita que pedí fue este organizador de maquillaje. Que son estos que vienen en acrílicos. Así, así, este transparente. Porque siento que se ve súper bonito. Hacerlo como más elegante y todo. Entonces dije, bueno. Voy a pedir uno a ver qué tal sale. Y ya no lo tengo aquí. O sea, lo tengo allí atrás. Pero aquí les voy a insertar como el clip de cómo lo tengo yo organizado. Porque lo primero que hice fue sacarlo y meter todos mis labiales. Pero bueno. Es este. Viene para la parte de los labiales. Y acá como para poner otras cositas. Pero yo lo utilicé todo para labiales. Porque la verdad lo que me interesa tener arregladito es eso. Lo otro pues como que no me preocupa tanto. No se ve como tan desordenado. Otra de las cositas que pedí es un cepillito facial. Que bueno. Este sí venía a la caja arruinada. Aquí venía. La caja venía aplastadita. Pero bueno. El cepillo no le pasó nada. Les voy a mostrar la cajita. Y ya les muestro el cepillo. Son estos que son para limpiarte. O sea para lavarte el rostro. Obviamente estos son mucho más económicos que los famosísimos. Que vemos por ahí en otras partes. Y vienen. Ahí a ver. Viene así. Este cepillito rosadito. Trae. Este es el cepillo. Trae el de los pelitos como para limpiar. Y trae otros dos. Que yo la verdad no estoy segura para qué son. Pues obviamente es mi menú que para el rostro. Pero no sé como qué función trae. Este es como de unas bolitas. Supongo que para masajear. Y este otro es como una espumita. Una esponjita. Que tampoco. Esta sí no estoy muy segura para qué sea. Y viene para cargarlo. O sea como que se carga en el computador. Viene con este cablecito. Y pues la verdad es que me gustó. No lo he usado todavía porque quería grabarles primero. Pero sé súper chévere. Entonces está súper práctico. El tamaño bien. Y muy económico. Este no recuerdo en cuánto estaba tampoco. Igual se los dejo aquí abajito. Pero se ve súper bien. Vamos a ver cuánto nos dura. Y por último. Como podía pedir. O sea como de todo encuentras ahí en esa página. Entonces yo vi unas cosas como para mascotas. Y yo. O sea ustedes saben. Bueno si no saben les cuento. Tengo un gato y yo lo amo. Es como mi bebé. Entonces vi unas cositas. Y yo dije. Ay no. Necesito darle algo a él. Porque no soy capaz como de que. Todo para mí. No. Entonces. Le pedí este cosito. Que ya les voy a mostrar bien. Es como un túnel. Sigue como. Es para jugar. Ellos tienen a casa. Ellos son locos ahí en esa cosa. Y. Viene azulito. Y rosado. Obviamente. A ver. Aquí yo ya lo tengo armado. Porque apenas se lo mostré ayer en la noche. Ustedes no saben. Este gato. Como ha estado de loco. Y feliz con esto. Trae esta cosita. Ustedes saben. Los gatos les encantan. Estos tipos de juguetes. Para esconderse. Por acá. Toma. Y bueno. Él está como un loco con esto. O sea. No consiente que nadie se lo coja. Él. Le encantó. Creo que ha sido de los pocos juguetes. Que ha tenido él. Que le encantan. Porque generalmente. Los gatos son de que. Tú le compras una cama súper bella. Pero él prefiere dormir en una caja. Así son. Pero este le ha encantado. Y yo acá no lo podía encontrar. Entonces yo lo que hacía. Era comprarle como de esos. De esos que vienen para meter la ropa sucia. Y entonces dije. No. Me voy a comprar este. A ver qué tal. Y me. No. Él está como un loco. Feliz. Y bueno. Yo también. Porque juego más fácil a ir con él. Así que creo que ese. Como que es su juguete. Va a ser su juguete favorito. Por muchísimo tiempo. Y pues está fácil. Esto venía así. Obviamente como aplastado. Y ya. Pues ya tú lo desenvuelves. Y pues se vuelve el túnel. Y bueno chicos. Pues esto fue todo lo que pedí. Como pueden ver. Cositas muy variadas. La verdad. Ustedes saben chicos. Que a pesar de que esto. La compañía me lo envía. No les voy a dar como. A mentir. La verdad. Lo único. Lo único. Que. De pronto fue negativo. En este pedido. Fue el. El olor que venía. Como las chaquetas. Pero bueno. Para mí eso. Como que no es como. Algo mal. Porque de hecho. Cuando incluso vamos a una tienda. A comprar ropa directamente. Generalmente. Pues como que es mejor lavarla. Porque ya también. Muchas personas. Se la han medido. Y bueno. Ya. Muchas veces. A uno le venden. Incluso las cosas sucias. Y aún así. Uno las compra. Entonces. Eso no es como. Tanto problema. Ya si están rotas. Y todo eso. Ya es otro cuento. Entonces. Eso fue lo único. Pero la verdad. En sí. Las tallas súper bien. La calidad. Todo eso. Lo que más me gustó. Fue como los bolsos. La calidad de los bolsos. No. Y todo. O sea. Todo me encantó. No siendo más. Pues les dejo. Como les dije al principio. Los links abajo. Para que ustedes vean cada cosa. Y los precios. Porque yo la verdad. No tengo. No recuerdo muy bien. El precio de cada cosa. Pero. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su dedito arriba. Cuéntenme si les gustan este tipo de videos. Ustedes qué opinan. Si han tenido experiencias. O van a comprar en esta página. En algún momento. Y si no. Pues igual aquí se las dejo. Para que vayan y le den una revisadita. Que hay muchísimas cosas. De verdad. Desde ropa. Hasta cosas para las mascotas. Y cosas para el hogar. Y bueno chicos. Ahora sí. Me despido. Porque yo me despido muchísimo. Así que. Les mando un beso. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Voy a arreglar mis cejas. Siempre como que me las peguen un poquito. Para quitarles el polvo. Y luego. Ustedes saben que utilizo siempre. Las sombritas de Morphe. O la pomada casi no. A mi ceja.